El cáncer oral es una afección seria, pero si se detecta pronto, las posibilidades de un tratamiento exitoso son mucho mayores. Conocer los signos y cómo se realiza el diagnóstico es crucial para la detección temprana. Los signos del cáncer oral pueden incluir úlceras que no cicatrizan en la boca o los labios, manchas blancas o rojas en el tejido bucal y dolor o dificultad al masticar o tragar. Además, puede provocar un cambio en la mordida o en la forma en la que los dientes encajan, sangrado inexplicable, bultos o engrosamiento en la boca y el cuello y dolor en la oreja sin pérdida de audición. Si notas alguno de estos síntomas, es importante que consultes a tu dentista o a tu médico de inmediato. Ellos realizarán una revisión exhaustiva de tu boca y, si es necesario, una biopsia para determinar la presencia de células cancerosas. El proceso de diagnóstico puede incluir un examen físico completo de la boca, la garganta, la lengua y los ganglios linfáticos del cuello. Si se encuentra algo inusual, se procede a realizar una biopsia que es la única manera de confirmar definitivamente la presencia de cáncer. Las visitas regulares al dentista son fundamentales, ya que estamos capacitados para detectar signos tempranos de cáncer oral antes de que empieces a experimentar síntomas. La detección precoz es clave para un tratamiento efectivo. En conclusión, estar atentos a los signos y síntomas y realizar chequeos dentales regulares son los mejores métodos para la detección temprana del cáncer oral. Si tienes alguna preocupación, no dudes en hablar con tu profesional de la salud.